hola gente de amigos de youtube como estan? espero que muy bien bueno hoy quisiera empezar con un siguiente video de como descargar The Walking Dead todos los capítulos y subtítulos en español ok? bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les dejo en la descripción del video que creo que es lo principal siempre creo ok pero bueno les puedo explicar algo bueno aquí le ponen descarga perdonen por no subir videos estas semanas porque he estado un poco mal problemas y ya saben y aparte en mi internet he estado de... como decirlo sin ofender ah... estado de la caca osea bueno una vez descargado a ver por aqui esta cosa una vez descargado se la pasan al escritorio como veran ya esta le dan a extraer en The Walking Dead gold y... acá esta le va a aparecer una carpetita asi ok? tienen que tener el uTorrent descargado y lamento si no dejo el link porque lo busco y no lo encuentro ok? ah... le dan aqui doble click una vez ya teniendo el uTorrent y... según yo ya se estará descargando no? una vez descargado le va a aparecer asi ok? despues le damos aqui y le damos a open contain folder una vez hecho esto le va a aparecer todo esto esto no ok? esta no le va a aparecer todo esto ah... coño... todo esto no? aqui va a tener esto del M aqui pueden leer esto ok? eh... lo que tienen que hacer aqui no es nada dificil nada mas hacemos click derecho extraer en Val de One Gold bueno yo ya lo extraí ok? le damos aqui y... esta carpetita la extraen otra vez y les aparecerá todo esto ok? aqui... no tienen que hacer nada nada mas le dan aqui ejecutar como administrador perdame... voy a cerrar esto y... eso ok? le damos a auto room y abrir le damos a si je... empezare esa musiquita esperenme como veran empezare esa musiquita esta bonita esta para... y miren... miren lo que pasa cuando le doy aqui miren a ver si lo oye ya ve... aleluya a ver le damos a... aqui a siguiente acepto siguiente a siguiente eh... crear un icono en el escritorio ahí como quieran ustedes siguiente instalar ok yo ya no lo instalaré porque ya estaria yo ya... ya tendria al este pondre que si bueno cancelar si ok eh... salia ah... ah bueno esto bueno una vez haya hecho esto se van a disco local una vez ya descargado todo vamos a archivo de programas y... vamos a donde diga a... victor val ok? ok... eh... hay una cosa que quisiera decir esta descarga no es mia ok? no he subido el gold red pack lo ha subido otra persona y... yo no me la he visto ok? vamos a... aqui... le damos aqui... y aqui estará ya The Walking Dead ok? a... y... creo que ya esto es todo ok amigos espero que les haya gustado este video un mini tutorial no... no tan largo ok? eh... hay una cosa que tambien quiero decirles tal vez haga una serie de esto es que youtube anda subiendo los videos de la caca osea... eh... tarda mucho para subir ya y... no se que hacer osea si hago una serie pues me van a... si... si la ven osea si la ven me van a empezar a reclamar de no, no subes videos bien no lo subes cada semana como decías o algo asi y yo he tenido varios problemas asi que no os preocupéis tal vez haga la serie no se asi que... bueno una vez ya hecho esto ya estará aqui esta cosa la pueden pasar por aca aca como veran yo tengo los dos miren miren... aqui y aqui aqui esta el desinstalador por si lo quieren desinstalar y... bueno una vez metido a juego para ponerla en español tienen que meterte al juego despues le ponen a settings le dan a... como se llama? pantalla y... traducciones algo asi le dan en español ok? no es tan dificil o... no me acuerdo creo que dice Spanish no se bueno pero espero que les haya gustado este mini tutorial no tan larguito bueno dura 5 minutos ok? espero que les haya gustado este video si... hay alguna cosa que falle o algo me avisan por favor dejen un comentario por lo que mas quieran y bueno nos vemos hasta la proxima bye bye